¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Un triple asesinado ha consternado al poblado de la comunidad Polos de Desarrollo en donde el sujeto Antonio Mejía, cegado por los celos y la rabia luego de la discusión entablada con su cónyuge y ésta buscara refugio donde unas amistades este despiadado hombre decidió privar de la vida a tres ciudadanos a quienes mató de varios machetazos Se registró asesinato múltiple donde las víctimas son Jairo Pineda Duarte de 26 años Lucas Antonio Mendoza Tremiño de 31 años Raquel del Socorro Castro Taizigua de 23 años y resultando herida de gravedad Ana Marjorie Lazo Medrano donde Ana se encontró con la víctima y se juntó con estos dejando solo al investigado Antonio Mejía Derribó la puerta y procedió a propinarles machetazo a las víctimas Dicen que llegó un hombre y entró adentro donde ellos estaban dormidos que habían llegado a la fiesta y se acostaron y se durmieron y ahí en que entró ese hombre los agarró a puñalados y los mató que ellos estaban dormidos dice la señora Yo pido justicia en ese lugar porque ahí es donde mataron unos siete policías también ahí hay mucha gente asesina y que agarren a esos asesinos y les den los castiguen con peso a la ley porque eso es lo que merecen La verdad es que uno se queda sorprendido ante este tipo de hechos que ya se están dando lamentablemente en nuestro país y lo digo no con el ánimo de que continúe, no al contrario hoy queremos analizar esta situación pero sobre todo profundizar en nuestro marco jurídico porque es algo que preocupa a veces la sed de justicia que existe y que en muchas ocasiones o se declara a la persona que estaba incapacitado de alguna forma mentalmente porque tenía un problema ya de vieja data y que por eso reaccionó de esta manera o se dice cualquier tipo de situación o justificación no estamos condenando con anticipación a nadie sin embargo es meritorio analizarlo porque hay tres víctimas en este caso tres personas que perdieron la vida y una tercera persona que es la esposa del hombre quien está gravemente herida Fernando Cajina del Foro de Abogados nos acompaña nuevamente igual que el día de ayer para analizar desde la parte de la ley de nuestra legislación, qué se puede hacer en casos como estos y si existe o no, protección porque a veces, y es algo que preocupa también Fernando con esto te doy la bienvenida pones una denuncia porque hay violencia pones una denuncia porque hay amenazas porque hay riñas, porque hay cualquier tipo de situación te recepcionan la denuncia pero no te brindan la autoridad ningún tipo de protección y es donde se llegan a consumar este tipo de hechos tan lamentables bienvenido, un placer que nos acompañe Muchísimas gracias por la invitación Jocelyn y efectivamente es muy lamentable este tipo de casos porque en virtud de nuestra constitución política establece que la vida es el bien protegido por nuestra carta magna y sobre ese sentido pues se han perdido tres vidas por X o Y motivo, sea cual sea la circunstancia nadie puede arrebatarle la vida a otra persona más que, como lo dice la Biblia, pues solo Dios tiene derecho en ese sentido, recayendo a lo que establece nuestra legislación penal efectivamente de que hay un asesinato múltiple sin perjuicio de que puede haber hasta un asesinato atroz porque refería a la autoridad policial en la entrevista que se le estaba haciendo de que en el asesinato múltiple fue el arma, fue un machete y que los agarró a machetazo el victimario entonces no se sabe a ciencia cierta tendría que haber en medio el dictamen médico forense que determine el grado el estado de gravedad o el grado de gravedad de las víctimas que son los oxisos pues que han fallecido producto de de los machetazos que le perpetró el victimario la legislación penal establece el código penal establece que en los casos de asesinato son hasta 25 años y en la medida como va 25 años de prisión y en la medida del grado de la lesividad producto donde perdieron la vida se puede llegar o alcanzar hasta los 30 años que es la pena máxima pero yo quisiera hacer un énfasis o abrir un paréntesis a los familiares de estas víctimas de que ellos como familiares de los fallecidos tienen que ser incidentes ante la autoridad policial ¿por qué incidentes? o sea hacer presión en el sentido de que recordemos que es un derecho constitucional que toda persona que es detenida por la autoridad policial tiene 48 horas la autoridad policial para ponerla ante la autoridad judicial y es la autoridad judicial la que determina si queda en prisión preventiva le confirma la prisión preventiva e inicia el proceso penal en virtud de esa circunstancia estamos ante estas 48 horas que son por decir así potenciales para una eventual libertad del asesino o del victimario por llamarlo así en el sentido de que puede quedar en libertad y no hay justicia para la para los fallecidos para las víctimas ¿verdad? entonces en este sentido yo quisiera hacer un llamado o exhortarle a los familiares de la víctima que hagan presión ante la autoridad policial que los ponga inmediatamente ante la autoridad del ministerio público para que el ministerio público proceda inmediatamente a acusar y ponerlos ante la autoridad judicial dicen incluso que las víctimas estaban dormidas imagínense y fue cuando llegó supuestamente este ciudadano y cometió este crimen bueno inclusive o sea si los si los si el victimario llegó a la casa de de los fallecidos de las víctimas y los tomó por los tomó que estos estaban dormidos o sea ese ese es un agravante más en el sentido de que en estado de indefensión en estado de vulnerabilidad se te pudiese pudiese decir vino el victimario y macheteó a la a los que ahora son fallecidos en estado de vulnerabilidad digo yo porque es mi criterio de que alguien se introduce en tu casa de habitación y tú estás más dormida que despierta y viene y te machetea y estás vulnerable ante esas circunstancias ni siquiera te diste cuenta ni siquiera te diste cuenta a que hora entró ni a que llegaba entonces te agarró en la cama y te agarró a hacer picadillo como dice lamentable una llamada telefónica y luego vamos a dar lectura a algunos mensajes de texto buenos días adelante le escuchamos aló buenos días buenos días bienvenida yo pues te quería dar muchísimas gracias por el por el lindo programa que ustedes hacen pero sobre todo yo te quería hablar del caso de un vecino mío que como es abogado quería que que si un día toman me dan un lugar pues a mi abogado donde participar es el caso del juez Néstor Herrera muñeca que tiene 28 meses de orden de libertad yo quería ver si alguien puede darme una opinión me han dado jueces ejecutores a la familia le han dado cinco jueces ejecutores el último el doctor Germán Vázquez Carrasco y nadie ha hecho nada y ustedes saben de que que nosotros defendamos a la mujer el hecho esto y aquello como yo soy mujer yo también me siento incluida en el en que me cuiden pero vos sabes amor que puedo haber matado yo a cien personas pero si voy a cumplir mi condena tengo derecho a mi salio mi libertad ok en este caso yo quería un día retomar retomar por favor un caso de eso y que si vos querés me quedo privado para que me reciban el número lo ha dicho perfectamente bien es justo lo que iba yo a decirle que por favor nos regalara sus datos a lo interno para que pueda asistir al programa si si lo desea son casos bastante frecuentes donde hay órdenes ya para que esta persona pueda salir de libertad y los distintos sistemas penitenciarios de todo el país pues no se ejecutan aunque los jueces de ejecución y vigilancia penitenciaria den la orden de libertad los distintos sistemas penitenciarios no ejecutan no obedecen la orden a pesar de que hay hacinamiento y a pesar de que hay una comisión interinstitucional entre la corte el sistema penitenciario y el ministerio de gobernación no acatan estas órdenes entre comillas el sistema penitenciario lo que dice es que tiene que hacer una revisión administrativa pero no determina el tiempo puede llevarte una semana dos semanas 15 días hasta meses inclusive hasta varios años pues para que te den la libertad buenos días yo tengo un niño que es demasiado violento y a veces no sé cómo actuar será que este niño si yo lo golpeo si yo le doy castigo físico me puedan procesar cuando sería será un delito nos dice por acá que yo haga esto bueno el delito es recordemos que una cosa es castigar y otra cosa es lesionar cuando ya lesionada ya provocas lesiones por leves que sean en la integridad física o psíquica ya provocas lesiones psicológicas ante un menor de edad ya eso si ya es constitutivo de un delito y es sancionado en otro mensaje nos cuenta un amigo televidente no sé qué hacer soy gay mi pareja me golpea y me amenaza que si lo denuncio divulgará mi opción sexual estoy agobiado ¿puedo denunciarlo y que se mantenga en secreto esta situación? de hecho la discriminación es un delito y es sancionado pues efectivamente estamos en un país en donde la comunidad gay tiene acceso libre a la justicia en ese sentido no porque sea su preferencia sexual que sea gay o que sea lesbiana su orientación sexual no implica que no puede accesar a la justicia todo lo contrario vamos a terminar de contestarle a este televidente luego de una llamada telefónica muy buenos días si buenos días quisiera hacer una pregunta claro yo tuve problemas con la querida de mi esposo ha estado hablando más de mi niño que tiene 9 años a él le manda mensajes diciéndole que no es tu hijo con temas de cosas horribles entonces un día yo me la encontré en la parada y le dije un montón entonces me llamó a la policía tenemos un papel firmado pero ella sigue molestando no hay que hacer que este me da una opinión para saber yo qué puedo hacer por esa mujer el tipo de molestia es nada más ofensa es ese asedio quizá podría ser con el niño y con usted si a mí no me importa que este es con el niño es que no está ni conmigo ni con ella él tiene otra pareja pero estoy molestando a mí y a la otra pareja de él lamentable que no lo supere esta persona pero bueno viene siendo como ya alrededor del tema del bullying recordemos que ya ese tema si bien es cierto no está aún legalizado pero ya hay reiteradas sentencias innumerables sentencias inclusive se pudiese decir de jueces penales donde ya retoman el bullying y a este se convierte en un constitutivo de delito y Maxime si es en perjuicio de un menor de edad ella puede recurrir a la estación de policía más cercana y mandar a citar a esta persona y entablarle una denuncia alrededor de este tema que no tenga miedo que no tenga ningún ningún temor en virtud de que también estamos ante bueno esta es una falta lo que es el asedio pero alrededor del niño ya es un bullying prácticamente bueno retomemos la respuesta que teníamos pendiente para el televidente que nos escribió y que nos dice que el novio o la pareja primero lo discrimina ya lo hemos identificado con el mensaje que nos mandó y segundo que lo está amenazando con hacer cualquier tipo de cosa si él denuncia que lo golpea porque ella lo golpea y de publicar de que es gay de que él es gay bueno yo considero de que sin ánimos de ofenderle su inclinación sexual tan gay es quien dice amenazarlo como este joven que se siente amenazado considero de que ambos tendrían que perder si es por cuestiones de cara a la sociedad de que no quieren ser descubiertos por decir y ventilar eso o sea no creo yo creo que esas amenazas no van a pasar no van a pasar de ahí pero si trascienden a más como te digo puede recurrir a la policía nacional al distrito más cercano e interponer una denuncia pero por lo golpe que le das ya eso constituye un delito por asedio que es una falta amenaza o lesiones dependiendo del grado de lesividad que le haya provocado bueno esa persona creo yo no te quiere definitivamente porque si te golpea no es alguien que te aprecia mucho menos que te quiera ni que te respete hay otra llamada telefónica buenos días somos acción 10 en la mañana la escuchamos aló buenos días buenos días quería participar ya lo está haciendo amiga televidente bienvenida gracias por tomarnos hablo aquí de Bluefields de Bluefields adelante si de Bluefields yo soy una amiga de Jairo Duarte Jairo es aló si Jairo es la persona del caso del cual estamos hablando si si adelante que nos puede decir respecto a él o respecto a la situación que la justicia en real que se le puede dar a este hombre es pena de muerte también como en tiempos pasados que ahorcaban a la gente cuando hacían algo porque para él no hay cárcel además así como lloramos sus familiares y sus amigos así también deberían de llorar sus familias si es que tienen su consciencia muchas gracias respetamos mucho su opinión ahora pero quisiéramos que compartiera un poco más con nosotros cuál es el trasfondo de toda esta situación lo único que se sabe lo que han ventilado las autoridades que fue por celos aló así dicen que fue por celos pero yo no creo eso porque si eran tres personas yo no creo que esas tres personas vivieron con el hombre con la mujer de él además él se la tenía que desquitar con la mujer y con el otro que era él no se la tenía que desquitar con los tres de ellos además porque no creo que los tres de ellos tenían algo que ver con su mujer ¿tendrían alguna rencilla ellos? ¿habían ustedes observado alguna actitud violenta en este hombre antes de que se diera este lamentable hecho? pues la verdad es que no sé mucho porque como yo vivo aquí en Blufill y él era de Blufill pero él estaba allá solo como pasando me parece que dijeron que las fiestas patronales o algo así entonces nosotros no sabemos mucho porque vivimos en Blufill pero la verdad es que sí continúe le estamos escuchando la verdad es que yo digo que él no tiene para ir a la cárcel él mejor que lo maten y yo solo porque así como dice así como dice el dicho ojo por ojo y diente por diente aquí en Blufill tenemos esto mucho bueno gracias por su comunicación respetamos mucho su opinión verdad vamos a hacer mucho comentario efectivamente que se respeta su opinión pero este ya lo que es la ley del talión en tiempos de Moisés pues ya eso ya es otra cosa y se ha demostrado en algunos lugares en algunos países que no es precisamente la solución no es la mejor solución por eso primero está y como dice pues la ley del talión efectivamente también está bíblicamente dicho que al César lo del César y a Dios lo de Dios hay que comenzar primero por la justicia del hombre y posteriormente pues ya entregará su cuenta a Dios retomando el tema este no existe la pena de muerte en Nicaragua efectivamente eso en ningún momento en ninguna de nuestras constituciones pasadas ha reflejado lo que es la pena de muerte la pena máxima es de 30 años no es acumulable en el sentido de que 30 años por cada persona por cada víctima o por cada fallecido sino que este la pena máxima es de 30 años y son 30 años los que tienes que cumplir aun así sean 10, 15 cuantos fallecidos cuantas víctimas hayan involucrado aunque te la sentencia de la ADN digan son 45 5, 55 años pero cumplir los 30 años son 30 porque así las penas privativas de libertad no exceden a 30 años importante dejarlo claro es lo que existe en nuestra legislación sin embargo preocupa Fernando otra parte y es que cuando hay este tipo de hechos en muchas ocasiones dicen y alegan la defensa que tenía problemas mentales y que por eso es que actuó de esta manera y por otro lado que estaba bajo efecto de alguna sustancia nos vas a decir después del corte comercial si esto es probable o no y en qué medida podría ser cualquiera de los dos escenarios un atenuante para la pena de este hombre regresamos después del corte comercial seguimos compartiendo con usted en Acción 10 en la mañana y vamos a leer algunos mensajes de texto aquí quien tiene dinero es quien gana todos los casos alguien mató a una tía y a tres de sus hijos fueron cuatro los asesinados esa misma noche y como la familia es pobre en este caso la de la víctima en verdad todo quedó impune no se logró hacer nada buenos días nos dicen en otro mensaje yo tuve una pareja hace dos años él me debe un dinero porque lo he cobrado por medio de mi cel y me manda mensajes de burlas y me acosa y amenaza que puedo hacer en este caso importante que tenga el respaldo de los mensajes verdad hola mis nombres iniciales nos dicen por acá a ver vamos a volver a leer el mensaje durante mucho tiempo mi pareja me ha golpeado me exige dinero y me amenaza con divulgar algunas intimidades propias como debo denunciarlo entre otras consultas si tuviéramos leyes como otros países nos dicen que una traición se paga con pena de muerte todo sería mejor son opiniones que estamos tratando de leer de ventilar para que usted también se forme un propio criterio de las recomendaciones que le va a dar el experto verdad Fernando Cajina yo quiero saber que puedo hacer con mi pareja siempre me amenaza de muerte cada que yo digo que me quiero divorciar le tengo miedo porque ya me ha pegado y me amenaza incluso con matar a nuestros hijos si yo lo dejo que tipo más bajo este verdad las investigaciones y lo que diga fiscalía y la policía siempre a veces se parcializan a quien tiene mayor poder cuando hay una orden de captura si sabíamos algo de determinada persona para capturarlo y ahí quedó todo lo decimos printamos la información pero en nuestro caso no se ha logrado hacer nada se me hace imposible comunicarme nos dice un amigo televidente mi caso es delicado he puesto más de 20 denuncias por favor necesito me den un espacio para exponer mi problema este amigo televidente que nos escribe por favor puede llamarnos al número telefónico 22 22 7 7 1 22 22 7 7 1 y con gusto vamos a hablar de su situación y estudiar bien su caso verdad porque en este medio de comunicación los televidentes encuentran también esa puerta esa oportunidad para ventilar sus diferentes problemáticas y que a quienes les compete dar soluciones pues lo hagan y escuchen cuál es su situación Fernando con lo que has escuchado la mayoría de mensajes se relacionan al aspecto de violencia de amenaza de asedio de bullying ya lo decía y muchos no denuncian por temor tal es el caso de la televidente que dice que el marido la amenaza con matarla y con matar a sus hijos entre otras situaciones que nos cuentan de que la pareja le exige dinero le exige dinero algo así bueno son casos alrededor de los constitutivos de delitos de violencia doméstica violencia familiar hasta lesiones psicológicas y amenazas de muerte de hecho la ley 779 ley contra la violencia de las mujeres establece una protección especial a las mujeres para que que se encuentran sufriendo este tipo de casos en este tipo de circunstancias o sea de forma repetida innumerables veces ya les he recomendado y les he dicho pues de que se dirijan a la comisaría de la mujer de la policía nacional del distrito más cercano y pidan la ayuda que pongan su caso y denuncien a este a sus agresores en el sentido de que el mismo temor reincidente que tu pareja te viene dando a lo largo de tu vida conyugal de la vida matrimonial o de pareja este ha crecido un temor y es un temor permanente perpetrante en el sentido de que te da miedo pedir auxilio o recurrir a pedir ayuda a las autoridades policiales pero mientras persista por decir así este cónyuge agresor en contra de sus parejas en contra de las mujeres en contra de sus hijos o sea va a continuar creciendo este temor pero la mejor recomendación es de que pidan ayuda exijan exijan el apoyo a las autoridades policiales no tengan miedo de acceder a la justicia en virtud de que la ley 779 brinda una protección especial a este caso a este tipo de casos que están sufriendo algunas mujeres en sus hogares ojalá que esa protección sea integral y pueda involucrar desde el momento de la denuncia que ya la víctima esté protegida porque ese es el gran temor que tienen muchas mujeres en el periodo de investigación porque cuando no es cuando no sorprenden a la persona cometiendo el delito ese es un verdadero problema que la víctima dice no quiero denunciar porque me puede hacer algo en las horas que la policía toma para poder investigar y pasar a fiscal el caso pero es que también pasa de que hay mujeres y está más que demostrado que denuncian a sus parejas y se les abre el proceso son condenados pasan a los sistemas penitenciarios y resulta que estas parejas estas mujeres le llegan a hacer las visitas conyugales a su marido a su ex marido y entonces a donde está el verdadero castigo y es por eso que fue reformada la misma ley 779 con lo de la mediación con lo de la mediación voluntaria que no es exigida es voluntaria pero ya eso es un indicador de que ya está un poco más flexible la ley antes de responder a estos casos relacionados a violencia y de irnos a la pausa comercial decíamos si es o no un eximente de pena incluso o un atenuante el hecho de que diga que este hombre estaba a los efectos de alguna sustancia o que tiene algún problema mental y que por eso actuó de esta manera porque si bien es cierto también otro escenario que se puede dar en esto es que él diga confíese el crimen y estoy arrepentido el escenario que favorecería más en este caso a la familia de la víctima ante todo prima el juez el juez que vaya a conocer esta causa que es el juez de audiencia y el juez de juicio posteriormente como juez de garantía como juez de garantía tiene que apegarse a lo que establece la constitución política de Nicaragua que es lo que establece que la vida es un bien protegido y sobre y sobre ese ámbito sobre esa esfera del marco constitucional si bien es cierto puede alegar demencia puede alegar que estuvo en estado de ebriedad pero se han perdido tres vidas y sobre y sobre ese sentido el juez de garantías que es el juez de juicio no puede eximir de la responsabilidad penal al victimario y recordemos también de que en un eventual escenario en un eventual escenario de que sea ley de demencia y de que esté plenamente demostrado por el instituto de medicina legal por el médico psiquiatra forense que establezca que no estaba en su sano juicio y que no estaba en su sano en sus cinco sentidos pero siempre va a salir condenado en la sentencia ¿por qué? porque recordemos que en nuestro país Nicaragua carece de hospitales psiquiátricos penitenciarios entonces sobre la base de eso siempre va a salir condenado si porque lo dejamos libre y va a matar a otra persona por el problema mental y va a matar a otra persona por el problema mental entonces ese es el ese es el detalle entonces sería como un arresto de homicidio sería un arresto de homicidio no bajo esa figura quizá pero siempre lo ponen a la orden del hospital psiquiátrico pero recordemos que el hospital psiquiátrico carece de recursos y de medios para tener a este tipo de personas que son altamente peligrosas a la sociedad correcto difícil entonces que un hecho así quede impune siempre habrá una sentencia siempre habrá una sentencia condenatoria y importante también es nos han ayudado mucho a construir el tema porque quizá si se hubiese denunciado a esta persona no sabemos si lo fue verdad se hubiera evitado este tipo de hechos porque en la denuncia radica ya la prevención quizá una orden de alejamiento porque hay personas que con eso basta y sobra una orden de alejamiento y todo solucionado para no caer en este tipo de tragedias que luta a una familia completa a tres familias porque hay incluso una persona que está bastante mal de salud herida la cónyuge de este hombre que ya está ante la autoridad policial gracias Fernando por habernos acompañado muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre te esperamos por acá en Acción 10 en la Mañana Fernando Cajina nuestro experto en Derecho del Foro de Abogados de Nicaragua nos preguntaban tu contacto preferiblemente después de almuerzo todos los días con excepción los domingos a mi celular 84251569 84251569 para las personas que nos preguntaban el contacto del licenciado Cajina tenga buen día bendiciones grandemente recuerde mañana a las 6 en punto de la mañana usted tiene una cita con nosotros saludos a Orly Vargas que está un poquito delicadita pero está viendo el programa nos esperamos el día de mañana en punto de la 6 gracias